¿Sí? ¡Está buenazo! ¿Tocas el caballo correcto? Sí. ¿Cómo te pegas en la cabeza? Y él te pega vos, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ya, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Ya, ya, ya! ¡Otra vez! ¡Así! ¡Con fuerza! ¡No! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, gullo! ¡Dale! ¡Dale, gullo! ¡Dale, gullo! ¡Dale! ¡Que tenga más fuerte! ¡Que tenga más fuerte! ¡Dale, dale, dale, ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A 10! ¡Al que llegue a 10! ¡A 10! ¡Al que llegue a 10! ¡A 10! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Por eso tenés que pegarlo arriba de la cabeza! ¡No, no puedo dejarlo ya! ¡No, no! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.